¡Dame boca a boca! Y siento que me ahogo Estoy a romper de la desesperación ¡Dame boca a boca! ¡Boca a boca! ¡Ya estamos de regreso! Y quiero decirles que esta noche es una noche muy especial porque nuestro estudio se viste de gala para recibir uno de los artistas más importantes de habla hispana. Miren, es una verdadera luminaria del arte y del conocimiento. Cantautor, filósofo, lingüista, abogado, profesor, bombero. ¡Un grande! Aquí está, señoras y señores, el maestro Cristinito. ¡Mamá, maestro! Gracias, gracias. Gracias. ¡Toma asiento! Quiero agradecer a ambos dos por estas palabras. Gracias. Esto es un logio que... La verdad no me lo merezco, pero me lo he ganado. Y lo quiero agradecer a los dos. Gracias. Y de verdad yo pienso que esta entrevista que ustedes van a hacer, que ustedes nunca han trabajado a este nivel, esta entrevista va a pasar a la historia. Y últimamente es muy difícil pasar a la historia con la competencia que hay. Mira a Fernando Hidalgo, no pasó a la historia y pasó del campo. ¿Me entiendes? Es verdad, es verdad. Mira, maestro, ¿qué lo trae por aquí? Cuéntanos. Bueno, me trajo un chofer, un chofer que trabaja aquí con ustedes. Es un carro más bueno. Porque aquí antes yo me acuerdo que recogían unos carros viejos a la gente, pero la cosa cambió. ¡Que viva España! ¡Que ha traído la mujer! Gracias, papi. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, un banano. El vomitivo de mi presencia, mi presencia hoy aquí. Cómetelo sin miedo. No. Sí, que no hay ningún apañil cerca que te va a gritar. No, no, no. Y también en Cuba se decía, las mujeres bonitas cuando comían platos nos decían, ¡coge el mío que ya está pelado! Oye, una cosa, mi amor, me están preguntando por el vomitivo de mi presencia. Sí, el motivo de su presencia. Yo he venido para promocionar, un evento en el cual está mi amigo Alexis Valdés en el Teatro 3 y yo voy a ser maestro de ceremonia de ese espectáculo. Ya va, ya va, maestro de ceremonia. Sí, se puede decir de las dos maneras, de las dos maneras está mal dicho. Y va a ser un espectáculo muy importante porque este muchacho, que es un joven artista, muy joven él, pero ya está destacando en el arte, la cultura, los espectáculos, la televisión y también, ¿por qué no decirlo, en esta bobería que hacen ustedes aquí? Gracias, muchas gracias. Yo creo que el público va a acudir en masa porque Alexis Valdés es un artista en todas las reglas. Y Cristinito igual. En lo de las reglas creo que te pasaste. Si yo tengo las reglas, tú ya tienes la menospausia. Te voy a decir más. No, no, te voy a decir más. Perdona que te disculpe, no hables más conmigo, no me dijeras la palabra porque yo sabía que tú eras fresco. A mí no me falta el respeto, que yo jamás he dejado faltar este respeto a ti. Habla conmigo, mamita rica. Háblemos tú y yo. Háblemos tú y yo. Miren, de todos los escenarios en donde te has presentado, ¿verdad? ¿Cuál es el que te ha impactado más? Me gusta que me hagas esa pregunta porque precisamente la escribí yo. He recorrido el mundo entero. Aquí mismo estamos unidos, conozco todo y me he presentado en todos los lugares. No me mire con esa carita que sí me he presentado en todos los lugares. De Washington, Buenos Aires, Narizona, Oklahoma, Tampax, todo. Y he recibido ovulaciones de aplausos en todos los lugares que me he presentado. Qué bueno. ¿Te gusta o no te gusta? No, no, y si a mí me gusta, a mí me gusta. Y quiero decir también que de hecho, de hecho me llamaron para hacer la gira de los Rolling Stones con ellos. ¿En serio? Me llamó el representante de ellos, Marcelo Soldano, me llamó. ¿Y? Me llamó. Hay que comenzar con el piano. ¿A ver qué? ¡Sin concha! ¡Sin concha! ¿Pero usted no sabe que Marcelo está representando a los Rolling Stones? Mira cómo los tiene que ya está en Cuba ya. Oye, y entonces me llamó Marcelo. Marcelo me dijo, che, para que venga con los Rolling. Y yo le dije, pero de igual a igual, al mismo nivel. Y me dijo, no, no, ustedes van al mismo nivel, mismos camerinos. Pero me dijo, pero droga nada más tenemos para ellos cuatro. Y le dije, no, 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 aquí hay droga para todo el mundo. Y a mí la droga, no, te digo la verdad, a mí la droga no me interesa porque la droga no es buena, pero la de ellos sí. La que tienen ellos sí, la que tienen ellos sí es buena. Las cosas como son. A ver, déjenme hacerle una pregunta, Cristinito, si es que me lo permite, ya no está bravo conmigo. Hoy por hoy, en nuestra lengua, ¿cuál es tu cantante preferido? En nuestra lengua. Sí. Nuestra lengua que compartimos, que es mi lengua, que es tu lengua, que es la lengua de los dos. Y ya que es la misma lengua, ¿por qué no me hagas un beso con lengua? Sí, Cristinito. Porque el español se habla. Ok. Y se mama, y se mama, se mama en la niñez, se mama en el español. ¡Cabrón! En nuestra lengua, en nuestra lengua, yo creo que hoy por hoy, hoy al cuadrado. Sí. Y si le saca la red y le puedes meter el tronquito. Y yo te diría que los más grandes. ¿Cuáles son? A ver. A Mauri Pérez, que está esta noche aquí. ¡Un monstruo! David Bimbán, de los monstruos también. Sí. Alejandro Fancha, aquí la unían. Mark Anthony, que aunque sea de Mark Anthony, canta bien. Sí. Pero yo te diría que para mí, para mi clítoris personal, la que a mí más me mata es una de las cantantes de la orquesta. ¿Cuál? 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 Espíjame, espíjame. La grandota. La grandota. ¿Qué nos va a cantar? ¿Qué nos va a cantar? Esa, para darle un beso en la cabeza que uno pide, tiene que pedir un ride. Tiene que... Mira, aprovecha entonces que trajiste la guitarra y que la puedes impresionar. Bueno, me gustaría cantar una canción especialmente para ustedes. Ah, gracias, gracias. Quiero que sepa que soy un gran admirante de los dos. Muchas gracias. No por este trabajo, pero por otras cosas. Sí. Y quiero cantar una canción porque es muy complicado, muy difícil hacerle este trabajo. La gente piensa que esto es jodería. Ustedes aquí, cada día se la están jugando. Ajá. ¿Eh? Cualquier día los voten y no lo saben. ¿De verdad? Porque ustedes tienen que cuidar su trabajo, ¿cómo? Respetando a los invitados. Es verdad. Lo que te dice ahorita, una fecha de respeto. ¿Cuál es el momento de tu vota? Tiene que respetar al invitado. Mira lo que pasó. Pero si le comió el banano y todo. Sí, pero eso es por vicio. Ah, ok. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Y te quiero. Yo lo sé. Y te quiero y te respeto. Yo sé. Pero mira lo que le pasó a un muchacho, por ejemplo, este que tenía un programa en Univision. Ronnie... Ajá. Ron de Figueroa. Ron de Figueroa. Que habló mal de la primera mamá del país y oye, y lo votaron. Es verdad. Porque fue una falta de respeto. Es verdad. Y yo le escribí una canción a él de cariño. Mira, la canción dice así. Sí, aplíquensela a todos porque yo creo que la canción decía. Dijiste que Michelle se parecía a una mona. Pues esa mona que tú ves es una gran persona. Dijiste que salía en el planeta de los sinios. Y mientras te reía, se te jodió el patrocinio. Rony, te pasaste con fichas y es en Univision y te mandaron para pincar. Ay, Rony, no hay excusa que valga pa' pagar los macarronis. Tendrás que dar mona de que es la primera dama. Ay, Rony. Mona de que es ser la geodohama. Y mona de que ella vive en la Casa Blanca. Y tú, este mes, te vas a comer una tranca. Rony, te paso por verme trapo. Ay, Rony, ponte a vender guarapo. Ay, Rony, no hay excusa que valga. Lo voy a decir, pa' pagar los macarronis. Tendrás que dar. Es lo que rima, es lo que rima. Quiero libertad de expresiones. Pa' poder decir lo que me sale en la mente. Menos, menos, menos. La libertad no se me endinga. Déjame decir lo que me salga en la mente. La libertad no es un huevo. Déjame decir lo que me salga en la mente. Rony. Tendrás que dar. Amor, son postizas, a lo mejor están operadas. Dile lo que quieras. ¡Ana, ana, ana! Y para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Y para el estrés, ya encontré.